Estamos de regreso con la información, gracias por estar con nosotros y vamos hasta el municipio de Ecatepec, al Estado de México, en donde está nuestro compañero Luis Carlos Fernández, reportero de NEMAS. Adelante, querido Luis Carlos. Querida Alejandra, muy buenas tardes, te saludo como siempre desde Ecatepec, donde hace unas horas fue este asalto al transporte público que aconteció aquí precisamente en Ecatepec, a la altura de Tulpetlac, pasando esta caseta que tenemos en las imágenes de mi compañero Emanuel García. Esto es con dirección a Indios Verdes. Son dos hombres, como tenemos en los videos, quienes abordan la unidad, exigen con amenazas al conductor que apague la unidad y empiezan a amenazar a los pasajeros con un arma de fuego solicitándoles celulares, dinero y pertenencia. No es la primera vez que esto sucede, este asalto al transporte público, esta ruta que se dirige precisamente a Indios Verdes y como hemos denunciado en otras ocasiones, además de estos asaltos, los mismos paraderos que se encuentran aquí no son seguros. Llegamos hace unos momentos, estaba todavía la presencia de una unidad policial, sin embargo, ya se han retirado. Y pues desde luego la ciudadanía solicita y también los conductores de estas unidades intensifique la vigilancia para evitar este asalto al transporte público. En esta ocasión, solamente con estos robos materiales, sí, pero con el susto desde luego de estos pasajeros, pasajeras que fueron amagados, amenazados con esta pistola. Es la información, el reporte que tenemos desde Ecatepec y aquí seguiremos muy al pendiente. Muy lamentablemente, estos asaltos, esta delincuencia sigue siendo el pan de cada día allá en el Estado de México, Ecatepec, uno de los municipios que presenta los índices más altos de asaltos. Estaremos, por supuesto, pendientes de que finalmente las autoridades tomen cartas al respecto. Estamos precisamente viendo las imágenes de estas cámaras instaladas al interior de esta unidad. Este asalto al transporte público, uno de decenas, hay que decir, lo que sucede a la semana. No solo en Ecatepec, en varios de los municipios mexiquenses, las autoridades ya conocen el modus operandi, los horarios, las rutas y nada cambia. El llamado es urgente. Estamos muy pendientes Luis Carlos Hernández, reportero de NEMAS. Por supuesto, este llamado a nombre de la ciudadanía del Estado de México, sobre todo Ecatepec, que exigen seguridad en el transporte público. Gracias. 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 Gracias.